Definitivamente se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche de hoy, lunes festivo primero de enero de 2024 y ya la tarde se esfuma, la luz artificial se va yendo y le mando paso a la luz, perdón, la luz natural se va yendo y le mando paso a la luz artificial que va acopando los caminos, callejones, gradas, calles, carreras de la montaña mágica de Siloé. Así se va yendo la tarde y le mando paso a esta nueva noche de hoy, lunes primero de enero de 2024 en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali acompañado de las ranas, de los caballos, de las vacas, de los carneros, de las diferentes especies en este hermoso embalse del río Cañabalejo. Repetimos hoy lunes primero de agosto de 2024. Estamos desde adentro del embalse del río Cañabalejo en una nueva noche, en un nuevo año, el primer día del año 2024 y nosotros como de costumbre contándoles paso a paso los anocheceres, los atardeceres y demás videos que hacemos diariamente para que ustedes estén enterados. Sobre todo la gente que está por fuera, que es de Siloé, en la ciudad, en el departamento, en el país o en el mundo. En cualquier parte del mundo, la nostalgia de no estar en la tierra, sobre todo el día de ayer, pasando pues el último día, que nosotros hicimos un directo ahí del año viejo y algunos otros directos antes del año viejo. Este es un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, hoy lunes primero de enero de 2024. Desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica, repetimos, la tarde se va y le mando paso a esta nueva noche de hoy primero de enero de 2024. Pasamos aquí para irnos hacia la galería, hacia esa parte, para hacer una toma más amplia de esta parte de la comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la montaña mágica de Siloé. La tarde se ha ido definitivamente y le ha dado paso a esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Repetimos hoy el lunes primero de enero de 2024, porque la tarde se ha ido lentamente y le ha dado paso a esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé. Así, iniciamos una nueva noche de este primero de enero de 2024, con una temperatura de 22 grados centígrados, energía normal, acudotos normal, alcantarillado normal. En esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé, repetimos, estamos desde el sendero del Caño de Aralejo, a estas horas de la tarde-noche, cuando la tarde se esfuma y le va dando paso a esta nueva noche, la familia sigue con sus mascotas, caminando por el sendero del Caño de Aralejo. Hoy, lunes primero de diciembre de 2024. Así se ve la comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la montaña mágica de Siloé, desde el sendero del Caño de Aralejo. Hoy, primero de enero de 2024. Así se va la tarde y le va dando paso a esta nueva noche. Repetimos, hoy lunes primero de enero de 2024, con este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, ya los murciélagos nos están siguiendo por aquí cerca, a estas horas de la noche, inicio de la noche de hoy, primero de enero de 2024. Bueno, cuídense mucho. Mañana ya a trabajar, el primer día laboral del año 2024. Muchos zancudos, muchos mosquitos y muchos murciélagos por este lado. Así que recogemos nuestra cámara y solamente nos resta decirle que pasen una buena noche, una noche que va a ser fría. Acá en la comuna 20 de Santiago de Cali. Nos vemos mañana con más videos, pero en caso de que llueve y se presenten en una situación de riesgo físico, haremos un informe especial para todos ustedes. Estamos desde el sendero del Cañalejo. Todavía es una pólvora este primero de enero. El primer día del año 2024, ya mañana será el 2 de enero con un día laboral, un día común y corriente para la gente que estuvo de vacaciones, de fiestas, de fin de año 2023 y este comienzo del año 2024. Desde el embalse del río Cañalejo, este fue un anochecer más acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé. Suenan las ambulancias y los murciélagos siguen circulando por acá, por este lado, como ustedes lo pueden observar. Chao, chao y nos vemos mañana con más videos. Este fue Siloé Silite en YouTube, Siloé Silite en Facebook y Siloé Silite en Quay. Con el cantar de los pellares y el fondo de la estrella de Siloé, este fue un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé.